¡Ay, bonito está de celebración esta semana! Y es que celebran el 51 aniversario del Festival de las Flores y nuestros auspizadores están listos para recibirte. Nos dedicamos al cultivo de plantas ornamentales, pascuas, que es nuestro producto principal, y las supulentas, que es otro de los productos principales que están muy de moda. Al yo ser alboniteña, desde pequeña estoy viendo el festival, ¿verdad? Y eso era una actividad que uno siempre la veía y nos llenaba de mucho orgullo porque el pueblo siempre se llenaba de muchos turistas locales a visitar el festival y a observar las exhibiciones. Cuando adquirimos la finca en el 2011, una de mis aspiraciones era llegar al festival y orgullosamente mostrar lo que hacíamos aquí en el pueblo de Aybonito. Es un periodo prácticamente de seis meses que estamos buscando el mejor material y produciendo lo mejor para que entonces cuando lleguemos allí la gente pues no salga decepcionada. Ha sido una experiencia muy buena porque uno puede compartir con personas de toda la isla y ver la alegría de las personas llevándose su plantita preferida y disfrutando de todas las amenidades que hay en el festival, que es una actividad totalmente familiar para todos. Todo el mundo va a ir y va a encontrar algo con que divertirse. Siempre presentamos cositas nuevas dentro de la suculenta, que es un producto que siempre hemos estado ahí presente con el Festival de las Flores. Y pues allí todo el mundo presenta lo mejor de cada jardín y entonces nosotros pues es una experiencia única ver el feedback del público, reconocer tu producto, gente que viene todos los años y pues los compañeros floricultores, ver ese ambiente de alegría porque pues verano todo el mundo está en la playa, todo el mundo está vacacionando fuera del país, pero sí, el Festival de las Flores aporta mucho a la economía central de la isla y hace que el floricultor pues se defienda en un momento dado que todo el mundo está en la playa, pues en el campo. Se podría decir que es el festival más importante, de los más importantes del centro de la montaña y en pleno verano. Vivimos aquí mismo en la finca y estamos aquí pues todo el tiempo en nuestro entorno es la finca. Si de momento pues ya terminamos de nuestras labores en el día y son las cinco de la tarde y estamos aquí todavía en la finca, pues nos metemos al vivero, llegamos con las plantas, siempre hacemos algo, es algo como que me llama, el vivero me llama, tener ese contacto al aire libre, trabajando con tantas plantas bonitas, es algo que a mí me divierte. Es una experiencia enriquecedora, tú estás aquí creciendo con tus hijos, ellos te ven a ti esforzándote por sacar este producto y participan ellos, ellos desde chiquitos han estado con nosotros sembrando, desde semillas o una plántula de esqueje como las Pascuas y es enriquecedor porque ellos ven todo el sacrificio y el proceso y pues este no ha sido fácil, hemos tenido huracanes, que ellos nunca habían vivido un huracán como este, pero ha sido dentro de todo eso, ellos saben valorar hoy día lo que es un agricultor.